Bienvenidos amigos al resumen de la clásica Almería 2021, hoy con un recorrido de 183 kilómetros con salida de Puebla de Vicar hasta Roquetas del Mar, vamos a tener allí en esta clásica la especialidad para los sprinters, así que bienvenidos al resumen, no olviden suscribirse y apoyarnos con un like. Iniciada ya la carrera de esta, la clásica Almería, se presentaría una fuga, estaban allí los primeros escapados, estamos hablando de Luis Ángel Maté y Oer Lascano, estaban allí junto con el belga Robert Guiz y junto con el holandés Alex Mollaner, que estuvieron allí también junto con el italiano David Bays, haciendo la fuga del día. Y pues allí en estos cabía recalcar, Amate, que estaba coronando el primer lugar en los saltos de Selin, estaban allí en la fuente de Marbella y la Alquería llegarían a tener más de tres minutos de ventaja frente al pelotón. Los integrantes del Astana tomarían entonces el relevo de la carrera y empezaban a hacer un nuevo ataque, protagonizado por Ángel Madrazo del Burgos BH e Ivonne Ruiz del Kerfarma, junto con los italianos Samuel Rivi del Eolo Cometa y Samuel Socarato del Bardiani Faisan. Los cuatro escapados llegaron a disponer de un minuto de renta frente allí a los demás que les seguían en el pelotón, los últimos 40 kilómetros el grupo ya estaba un poco más unido y empezaban a trabajar en pro de alcanzar a los fugados y pues completar hoy la etapa que se iba a realizar de esa clásica con un sprint espectacular. Pero ya en el último tramo de esta competencia del día de hoy se presentó una caída en donde tuvimos allí sprinters como Iván García Cortina, el Movistar y el colombiano Álvaro Hodes junto con Jordi Meus que se cayeron, al igual también que Gaviria se nos había caído antes y pues estaba un poco ya más complicado hasta la hora de disputar el sprint. Pero pues a pesar de este percance estamos hablando de uno de los más grandes que se presentó en el día de hoy que es Giacomo Nizzolo, el ciclista italiano del QBA Asos. Se adjudicaría a esa gran etapa que lo lograría hacer entonces allí coronándose como el ganador de la clásica Almería del 2021. Pasaría por en primer lugar después de Florian Zenech, de Martín Lass, de John Aberasturi, en el quinto lugar Timothy Dupont, sexto lugar para Danny Van Poppel, séptimo Gabriel Kulek, octavo lugar para Eduard Tunes, noveno Marzaro y décimo Damiano Shima. Esta fue como tal la clásica Almería 2021 que tuvimos el día de hoy. Espectacular sprinter el que vivimos el día de hoy incluso pues también tuvimos una caída allí del colombiano Álvaro Hodes, entonces vimos también a un Fernando Gaviria, allí están muy fuertes estos sprinters y la verdad los reyes de la velocidad hoy lo hicieron. Así que gracias por haber visto este video, no olviden suscribirse, apoyarnos con un like. Chau chau. Chau.